Hola, quiero saber tu nombre y quizá, tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer, tú Lejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene esta hora, la shorty, modelan su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante, pegado al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Triple X, cuando arriba la PP Te tienes pensando como te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa, fex Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquita y le gusta por letra Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo Yo la quiero porque es un booty nuevo, no necesito otra más, baby, por eso Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, qué rico lo hacía, bebé Comer tu cuerpo exótico, yo estaba enfermo, ya morí, tú fuiste mi antibiótico Te mordí a los labios, tú decías dame, que te llevará al cielo y que el momento no acabe Shorty, cómo te va, el perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad y los condones en la gaveta por si se da Si se da, da, tú eres adicto al perreo, pero más albellaqueo 69 posiciones y nos vamos, tenemos un vicio que siempre los dos queremos Otra, otra noche, otra, llevo garetica pa' prenderme a otra Otra, otra noche, otra, con ese culito me busqué ya Parce, tenés que moverse, pues hay que a pasear la Jordan y la Merced Ve, qué más fue, es que pasé esta tarde, pasé por el barrio antes de venir a verte Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocías, qué rico lo hacías, bebé Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú estás prendías Ayer empezamos en el carro y ni me conocías, qué rico lo hacías Ok, conocidos mundialmente como Los Vengadores The Avengers El Couldautista Elbrero 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 Gracias por ver el video.